Vamos con tres noticias de los últimos fichajes del Barcelona, empezamos por la primera. El FC Barcelona acaba de lograr un esperado fichaje con el que el cuadro culé terminará de apuntalar su retaguardia, porque se ha concretado ya de forma oficial el desembarco de Marcos Alonso para la retaguardia azulgrana, de forma que añade competencia en la saga de la escuadra catalana. Una incorporación que se ha conseguido, como bien sabemos, fuera del plazo ya, al haber rescindido el defensa contrato previamente con el Chelsea, y que ya entrena desde ahora con sus compañeros en la ciudad deportiva. Firma solamente por una temporada con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Este jugador de 31 años llega con gran experiencia para terminar de apuntalar la retaguardia de Xavi Hernández, a quien puede dar muchas soluciones para su defensa debido a la polivalencia de este jugador, que desembarca procedente de un Chelsea con el que se acordaba la operación, aunque ha debido ser con esta fórmula conocida tras haber acordado antes ambos equipos el traspaso de Aubameyang. Autor de 5 goles y otras tantas asistencias la temporada pasada en 41 partidos con los Blues, este jugador se convierte en el nuevo refuerzo de los subcampeones de la Liga, y en una oportunidad nueva para este jugador en la ciudad condal, en este caso. Más competencia para Jordi Alvar. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del Barcelona en el que anuncia la llegada de Marcos Alonso, que ya se ha entrenado con el equipo. Un Marcos Alonso que también ha dado sus explicaciones de por qué ha elegido el Barça para esta temporada 22-23. Comenzó su intervención mencionando lo que opina sobre su traspaso y sus deseos de entrar en la dinámica del primer equipo. Bueno, muy contento. Muchas veces durante mi carrera han habido conversaciones y por fin estamos aquí. Estoy contento y con muchas ganas de empezar. Desde el primer momento en mi cabeza solo estaba el Barça. Es algo que he querido en mucho tiempo y creo que es el siguiente paso correcto en mi carrera. Tengo ganas de ponerme a la orden, afirmó el ex Chelsea. También se puso a disposición del entrenador y comentó la importancia que ha tenido volver a un ambiente familiar para él. He hablado con Xavi y busco aportar lo que necesite al equipo. Vengo con un poco de experiencia ya. Esto ha sido importante. Tengo muchos conocidos acá, tanto de la selección como antiguos compañeros. Eso ha sido importante también, apuntó el zaguero. Por último recordó que este fue el club de su padre y que eso hace aún más emotivo su fichaje. Es especial para mí poder estar en el equipo donde triunfó mi padre. Es otra razón más para estar aquí. Él siempre suele mantener la calma pero está muy contento. Es algo que no habíamos podido imaginar durante toda la vida. Recuerdo cuando me traía al Camp Nou a ver algún partido. Hoy estar aquí es increíble, concluyó Marcos Alonso. A pesar del buen momento que atraviesa Alejandro Valdez, lo cierto es que en las competiciones europeas podría ser el madrileño el que podría ocupar un lugar por la banda. Su experiencia y jerarquía son importantes en los grandes escenarios, aunque la decisión pasará únicamente por las manos de Xavi. Todo apunta a que será una competencia abierta entre los dos, con Jordi Alba como principal espectador desde el banquillo. Por tanto, esto es lo que ha comentado un Marcos Alonso que llega por un año igual que Héctor Bellerín y vamos a ver el porqué de esta estrategia culé con los dos laterales. Héctor Bellerín y Marcos Alonso firmaron contratos hasta el verano de 2023, lo que sorprendió a muchos debido a que ambos jugadores todavía tienen carrera para seguir jugando en el primer nivel europeo. No es común firmar contratos por un año con jugadores como ellos, pero es que el FC Barcelona tiene un plan claro con ambos jugadores. La intención del conjunto blaugrana es medir el nivel y encaje de ambos jugadores dentro de la idea del juego de Xavi Hernández. Si lo consiguen, Joan Laporte y Mateo Alemany le ofrecerán un contrato por un par de temporadas más después de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por otro lado, si no rinden y no terminan de encajar en el modelo, el club los dejará ir gratis. Se irán como llegaron, lo que no implica su salida si no llegan ofertas de otros clubes o no quieren rescindir su contrato para buscar dos nuevos laterales. Los objetivos de Joan Laporta y Xavi Hernández son bastante claros. José Luis Gallá y César Apilicueta, quienes por situación contractual serían movimientos sencillos de costear. En poca palabra, Bellerín y Marcos Alonso dependen de ellos mismos para quedarse en el Camp Nou por mucho más tiempo.